Música Pura política lo que está haciendo este man Este man no está repartiendo nada No está repartiendo nada No nada No nada No nada ¿Qué está haciendo? ¿Sí lo ve? ¿Sí lo ve? Mira, mira, mira La política Este man como se quiere lanzar a presidente Está haciendo política el man Por ejemplo Ahí ya se ganó una funda